La trata de personas es considerada la esclavitud del siglo XXI. Se presenta de diversas formas, como explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, entre otras. Cómo evitar ser víctima de trata de personas. Nunca brindes información a desconocidos a través de las redes sociales. Si tu hijo o hija es menor de edad, monitorea siempre lo que ve en el internet. Nunca aceptes que un amigo o pariente lleve a tu hijo a otra ciudad distinta para brindarle educación o empleo, pues podrías ser víctima de explotación sexual o laboral. Para combatir este delito, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realiza labor de prevención, protección y discusión de los derechos de la víctima y, junto de la mano con otros sectores, realiza la persecución y sanción de este delito. La Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con un equipo de abogados y psicólogos para ayudar a denunciar estos actos y acompañar a la víctima durante todo el proceso y evitar impunidad. Si requieren mayor información, acércate al Centro de Asistencia Legal Gratuito más cercano a tu domicilio o llámanos al Fono Alegra 1884. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, siempre a tu servicio.